Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, tu maestro electricista. Vamos a retomar este tema que dejamos pendiente en el video anterior. En esta ocasión vamos a hablar del Hi-Leg. Es un voltaje que obtenemos en una configuración delta, en una de las fases de nuestro sistema. Y también vamos a explicarles cómo nosotros conseguimos obtener el voltaje de 277 y 480 volts, ¿Verdad? Esto normalmente lo encontramos en una configuración estrella. Ahorita se las vamos a mostrar más a detalle. Bien. Y básicamente vamos a explicar los riesgos que encontramos al manejar estos voltajes. El Hi-Leg que viene siendo un voltaje de 208 volts con respecto, con respecto a nuestro neutro, ¿Verdad? Ahorita vamos a entrar más a detalle en esto. Y también el voltaje de 277 volts que lo encontramos en sistemas comerciales y también industriales, ¿Verdad? También encontramos el voltaje de 480 volts. Miren, aquí en la pantalla, ahorita, lo que nosotros vemos, o lo que les quise mostrar es, en principio, miren, aquí donde tengo mi cursor, donde tengo mi cursor, como ustedes ven, la fase B, aquí tengo una marca naranja, ¿Ok? Y como ustedes ven, el voltaje que nos muestra, que vamos a encontrar en esta fase, es de 208 volts. Y en las otras fases, vamos a decir, de la fase, de la fase B a la fase C serán 240 volts. Y de la fase A a la fase B también será de 240 volts. Entonces, la fase problemática viene siendo esta fase, la fase B. Lo vamos a explicar más a detalle. Ahorita nada más quiero que vean esta figura y que noten esa diferencia, ¿Verdad? La configuración que tenemos aquí es una configuración delta. En el otro lado de nuestra pantalla tenemos esta configuración. Es una configuración estrella, aterrizada, ¿Verdad? Del punto común, sacamos un neutro. Entonces, aquí como pueden ver ustedes, los voltajes son 480 volts y de cualquiera de las fases, con respecto al neutro, al cable que está siendo aterrizado en el punto común, será de 277 volts. Es muy importante que noten esto. Bueno, entonces, continuando con nuestro video. Miren, aquí les muestro otra vez el arreglo que, como les mencioné en la clase pasada, nos encontramos, yo diría que en un 95% de los casos, ¿Verdad? Tenemos un panel. Del lado primario de nuestro transformador. Y se muestra aquí las conexiones de nuestros cables, ¿Verdad? También se muestra el código de colores que utilizamos en el lado de alta. Vamos a llamarle así, para este transformador. Es un transformador que está siendo conectado a 480 volts en el lado del primario. Aquí lo podemos ver. Y en el lado del secundario serán 208 volts, ¿Verdad? Entonces, este es el panel. En el lado primario, los colores de alimentación que normalmente utilizamos serán café, naranja y amarillo, ¿Verdad? Entonces, aquí quiero hacer notar algo. Miren, este transformador, como les mencioné anteriormente, lo estamos conectando en el lado primario en delta y en el lado secundario en estrella, ¿Verdad? Pero, les quiero hacer notar lo siguiente. Este panel que tenemos aquí nosotros, en el lado de alimentación del primario de nuestro transformador, también está siendo alimentado por otro sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que aguas arriba existe o hay otro transformador alimentando este panel, ¿Verdad? Otro sistema de voltajes, ¿Verdad? En este caso, este transformador está alimentando 480 volts en este panel y después este panel está alimentando 480 volts a este otro transformador. Tómenlo así por el momento. No quiero que se me vayan a confundir con esta situación. Básicamente, lo que les quiero decir es de que este transformador nos proporciona un sistema de voltajes en este lado del secundario, nos alimenta este panel, pero a su vez, este mismo transformador está siendo alimentado por este otro panel a través de este circuit breaker, de esta protección, de esta protección, y este panel en su totalidad, aparte, está siendo alimentado por otro transformador. Vamos a ponerlo así, ¿Verdad? Tal vez hay otro panel intermedio, hay un switchboard, pero en general está siendo alimentado por otro transformador. Entonces, puede haber varios transformadores en nuestro sistema eléctrico, puede haber varios sistemas de voltaje, varios sistemas de alimentación. Ok, espero no haberlos confundido con esta explicación. Entonces, ya para terminar con esto, en el lado secundario del transformador tenemos 208 volts, estos transformadores varían en su capacidad, los transformadores los medimos en kilovolts amperes, o en volts amperes, ¿Verdad? Para transformadores pequeños. Vamos a hablar más al respecto acerca de los tamaños de los transformadores en un curso que estamos preparando para ustedes muy completo acerca de los transformadores. Muy bien, entonces, dejando ya este tema. Vamos a entrar directamente a lo que nos concierne en este, en este video. Vamos a hablarles un poquito de estos dos voltajes, ¿Verdad? Vamos a decir, son tres en realidad. Bueno, a estos dos sistemas de voltaje, ¿Verdad? Este voltaje, en donde podemos obtener 120 volts y 240 volts, en un arreglo como se muestra aquí, es una configuración delta. Y en este otro arreglo que viene siendo una configuración estrella. Vamos a entrar de lleno a la explicación de estos dos sistemas de voltaje, ¿Verdad? Que nos faltó de explicar. Básicamente, lo que les quiero explicar es la importancia del highlight aquí en esta configuración. Y, por lo tanto, vamos a empezar con este diagramita. Miren, ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Como ustedes ven, tenemos una configuración delta. Este es el secundario de un transformador que nos está alimentando un panel, ¿Verdad? El voltaje que nosotros obtenemos entre las fases de este sistema de voltajes, de esta configuración, en este transformador, será de 240 volts. Este viene siendo el voltaje entre la fase A y la fase B, la fase B, la fase C, y la fase C y la fase A, como se muestra aquí en la gráfica, ¿Verdad? Pero, hay una característica muy importante. Si ven ustedes aquí en la fase B, que el voltaje que nos da con respecto a esta parte de nuestro transformador, la parte media de esta bobina, ¿Verdad? De la cual nosotros sacamos una derivación, y este conductor es el neutro. Este sistema de voltaje, en particular, nosotros lo podemos usar para cargas trifásicas, alimentadas a 240 volts. Pero, también, con esta derivación, podemos usar o hacer uso de cargas monofásicas. ¿Qué quiero decir esto? Cargas que estén alimentadas a 120 volts. Si ustedes se fijan, de nuestro punto de origen, en la, en esta bobina, en la fase A, y el medio de la bobina, el voltaje que nosotros tenemos es de 120 volts. Lo mismo pasa entre esta parte media de la bobina y nuestra fase C. Quiere decir que, en estas dos fases, la fase A y la fase C, el voltaje, con respecto a esta derivación que nosotros sacamos y conectamos a nuestra barra de neutros, será de 120 volts. Así como lo muestro en la figura, ¿Ok? Pero, tenemos que tener mucho cuidado, si por algún motivo, alguna persona que no tiene suficiente experiencia en, en este tipo de sistema, puede tomar un cable desde nuestra barra de neutros, y también puede conectar un circuit breaker a nuestra barra del medio, esta barra, la, la barra, la segunda barra, la fase B. Y, el voltaje que va a tener, será de 280 volts. Eso puede ser, ah, letal para nuestros equipos, ¿Verdad? Puede dañarlos. Entonces, por eso, marcamos este cable de color naranja, y esta fase de color, vamos a decir, tiene que estar marcado. Para eso, usamos el color naranja, para identificar que es un voltaje diferente a los otros dos voltajes monofásicos que podemos obtener entre la fase A y el neutro, y la fase C y el neutro. Espero, espero que me hayan entendido en esta explicación. Es muy importante que lo comprendan. ¿Por qué? Porque nos puede costar dinero, vamos a decir, pueden, pueden pasar accidentes, ¿Verdad? Entonces, aquí está representado, y es por eso que era de suma importancia para mí, el explicárselos de una manera más detenida, ¿Verdad? Miren, vamos a leer un poco aquí este texto, para que también se pueda explicar de otra forma, ¿Verdad? Bueno, aquí te muestro el secundario de un transformador trifásico de cuatro hilos conectado en triángulo. Es un poco diferente. La instalación muestra un devanado secundario en triángulo con 240 volts entre fase y fase. El punto medio del devanado, una fase, está conectado a tierra, que viene siendo esta, para proporcionar 120 volts entre la fase A o la C, y la conexión del neutro, ¿Verdad? Entre la fase B y el neutro, sin embargo, la tensión es de 208 volts entre esta fase, la fase B y nuestro neutro. Esto se conoce como High-Leg, aquí en los Estados Unidos. Los transformadores de cuatro hilos conectados en triángulo con High-Leg, la mayoría de las veces se cablean, de modo que la fase B sea la fase con el voltaje de 208 volts con respecto a tierra. Podemos utilizar esta fórmula para calcular el voltaje que nos encontramos, o que nos va a resultar entre el neutro y la fase B, ¿Verdad? Lo calculamos de esta manera, con esta fórmula. Como nota también, no todos los circuit breakers son adecuados para su uso en la fase del High-Leg. El artículo 110.15 del National Electric Code requiere que la barra colectora de High-Leg se marque en color naranja o por otros medios. Tiene que estar marcada. Tenemos que especificar que ese es el High-Leg y que el voltaje que encontramos en esa fase, o en esa barra colectora de nuestro panel, tiene 208 volts con respecto a tierra, ¿Verdad? Esto ayuda a evitar que alguien conecte una carga monofásica de 120 volts a la barra de 208 volts. Muy bien, espero que me hayan entendido. Querido, eso básicamente quería que ustedes tuvieran claro la importancia de esta configuración. Cualquier pregunta que tengan al respecto, nos las pueden hacer llegar en los comentarios, y de ser necesario, podemos hacer más videos, ¿Verdad? De hecho, vienen más videos al respecto. Ok, continuando ahora con nuestro siguiente sistema de voltaje. Miren, ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? En este caso, lo vamos a hacer de un... Vamos a leer primero el texto, ¿Verdad? Aquí te mostramos el secundario de un transformador trifásico. De 480 volts conectado a una estrella, 277 volts. Son cuatro hilos conectados a una estrella. Y este transformador, este secundario, vamos a decir, este sistema, tiene 480 volts entre fase y fase, cualquiera de las fases, la fase A, B y la C, y tendrá 277 volts entre cualquiera de las fases, y este cable que sacamos de su punto medio, es el cable del neutro, ¿Ok? Simplemente que el voltaje es un poquito diferente. Es un voltaje monofásico, pero de 277 volts. Este voltaje lo utilizamos mucho nosotros para el operado comercial y también industrial. Es muy importante. Ahora, también nos dice que si conocemos el voltaje de fase para un sistema como este, se puede calcular la tensión entre fases multiplicando la raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente igual a 1.732 veces la tensión de fase a neutro. Entonces, 277 volts, que es la tensión de fase a neutro, multiplicada por 1.73 nos da 480 volts, que viene siendo el voltaje entre fase y fase, ¿Verdad? Básicamente eso es lo que nos indica este texto. Entonces, miren, resumiendo esta parte para este sistema de voltajes. Es un sistema que vamos a utilizar mucho, como les mencioné anteriormente, en sistemas comerciales y también industriales. Básicamente, en sistemas industriales. Para motores, para cargas de uso pesado, vamos a decir. Entonces, entre, en un sistema estrella conectado, como se muestra aquí en la ilustración, el voltaje entre fase y fase será de 480 volts. Y de la derivación que nosotros tenemos en el centro de este secundario, en este transformador, podemos obtener 277 volts. De cualquiera de las fases, con respecto a nuestro neutro, ¿Ok? Este sistema se aterriza. Por eso ustedes ven esta conexión a tierra aquí. Es muy importante que nos vayamos dando cuenta qué sistemas tienen que estar aterrizados y qué sistemas no están aterrizados. Miren, este sistema, el sistema anterior, no se los mencioné anteriormente. Ah, bueno, este sistema también está aterrizado, pero esta configuración en específico, también la podemos encontrar sin esta derivación, sin aterrizar. Entonces, tenemos que saber cuándo las tenemos que aterrizar, conectar a tierra y cuándo no. Cómo las podemos usar en nuestro beneficio, ¿Verdad? Dependiendo del equipo que estemos conectando o del uso que le queremos dar a nuestro sistema de voltaje. Entonces, era importante que les hiciera esta aclaración. Ok, entonces, con esto ya revisamos el voltaje o que encontramos en una conexión estrella de este tipo, podemos tener 480 volts y 277 volts. Y en este otro caso, también podemos tener cargas monofásicas a 120 volts y cargas trifásicas y bifásicas a 240 volts, ¿Verdad? Muy bien. Ahora, una nota muy importante. Miren, en nuestros paneles eléctricos, cuando estamos trabajando con sistemas, con este tipo de sistemas en donde aparece el Hi-Leg, los 208 volts, muchas veces tenemos medidores con este o alimentación desde la calle con este con este sistema de voltaje, ¿Verdad? En un medidor trifásico, en el medidor, la fase que tiene el Hi-Leg, ahí se debe de conectar al lado derecho de nuestro medidor. Es muy importante. Es diferente que lo que tenemos en un panel eléctrico. En nuestro panel es en el centro, en la fase B. En el medidor será en la fase C. Quiero que quede que quede esto bien claro también. Es muy importante. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a hacer un pequeño resumen ahora de lo que vimos en el video anterior y en este video. Miren, los voltajes más comúnmente usados están listados aquí a continuación. Ya les mencionamos que tenemos desde un volt hasta cuarenta y nueve volts. Ese voltaje lo utilizamos para alarmas, sistemas de protección contra incendios, cámaras, etcétera, ¿Verdad? Es un bajo voltaje. Después tenemos el voltaje de ciento diez a ciento veintisiete volts. También ya les expliqué cómo obtenemos este voltaje. Se los expliqué de varias maneras, ¿Verdad? Pueden revisar el diagramita que les mostré en donde obtenemos los ciento veinte volts. También podemos obtener doscientos cuarenta volts en este sistema. Vamos a decir donde tenemos una bobina que está partida a la mitad y ese y y esa derivación está aterrizada y de esa manera nosotros podemos obtener los ciento diez o ciento veintisiete volts. Puede variar un poco y los doscientos cuarenta volts entre fase y fase. También les mostré los voltajes trifásicos de doscientos ocho volts, doscientos veinte volts y ahora el de doscientos cuarenta volts, ¿Verdad? Y el high-light. También revisamos el voltaje de doscientos setenta y siete volts y este rango de voltajes que puede variar un poco desde los cuatrocientos cuarenta a los cuatrocientos ochenta volts. Ya casi para terminar nuestro video, aquí les muestro otra vez la configuración delta y la configuración estrella. en el transformador en el transformador esta será la conexión de las bobinas en estrella y en delta. Delta también la conocemos como conexión en triángulo. Es lo mismo. Triángulo o delta, ¿Verdad? Entonces, así es como se conectan las bobinas internamente en el transformador. Esta es otra manera de mostrarles la misma situación. Este es el diagrama de alumbrado que normalmente nosotros encontramos en un transformador. Y aquí también tenemos la conexión delta en la parte de arriba y la conexión estrella en el secundario del transformador. Aquí podemos determinar que esta parte de abajo es el secundario de nuestro transformador por las letras que aparecen en nuestras terminales. ¿Verdad? X1, X2 y X3. Esta vendría siendo la configuración estrella y esto de aquí de arriba si ustedes lo pueden si siguen la conexión de los puntos en nuestras fases será la conexión en triángulo. ¿Verdad? Entonces normalmente a estas a estas terminales las encontramos como H1, H2 y H3 en nuestros transformadores y los del secundario del transformador como X1, X2, X3 y la conexión común que viene siendo esta conexión será X0. ¿Verdad? Y es el es la conexión que está conectada a tierra que está siendo aterrizada en el secundario de nuestro transformador. Entonces, espero que eso esté bien claro también. Aquí arriba también es la misma representación. Muy bien, les queremos dar las gracias a nuestros suscriptores del Patreon nos apoyan muchísimo con su suscripción y los invitamos a todos ustedes a que se suscriban, que sean miembros de esta gran comunidad ¿Verdad? que estamos construyendo y que nos ayuda bastante para seguir trayéndoles a todos ustedes contenido de calidad, contenido que les va a servir en sus tareas diarias como electricistas. Sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.